Saludos amigos colisionistas de monedas que están allá afuera, vamos a estar haciendo hoy un video sobre un verdadero tesoro. Si estás en el Galeón montado, búsquese un cafecito, porque estaremos apreciando las monedas más importantes, diría yo, de lo que es el tesoro de la numismática de Cuba, moneda provisional de 1870, vistas en esta colección que les enseñé anteriormente. Vamos a entrar en detalles a ver qué aparece de nuevo. Pues bueno, estamos de vuelta amigos piratas, que te gusta coleccionar, que te gusta tener tu peso de martí, tu peso de estrella, tu moneda del ABC y cosas por el estilo. Miren ustedes estas piezas, yo nunca había visto ninguna de ellas, al no ser en esta exposición delante de mí. Son monedas que al final les voy a decir el precio, muy, muy buenas y se conocen como monedas provisionales de 1870. Se hicieron de un peso, medio peso, 10, 20 y de 20 centavos. También de 5, también de 50 y cuestiones así. Quiero que ustedes presten atención al diseño tan magistral de dichas piezas y vamos a estar viendo información súper valiosa. Por ejemplo, quién fue el diseñador, es decir, quién fue el artista que acuñó, que diseñó esta hermosa moneda. Bueno, se cuenta, hay un libro escrito en el 1966 que se llama The Coiner of Cuba of Eight, en 1870 hasta el día de hoy, to today. Es el nombre del libro, yo lo tengo, lo encontré por esas cosas de la vida. Y en este libro se dice que el ensayador, es decir, el grabador, con las siglas CT, se refiere a un tal Clemente Torretti o Torretti. Debe ser, no sé, italiano parecería. Esta hermosa edición y de una, esta hermosa edición de estas monedas, se hicieron muy pocas de ellas. No se sabe cuántas, no aparece ninguna información al respecto, solamente se conoce como monedas provisionales. Es decir, se pensaba que se aprobaran estas monedas, no creo que pasó, no creo que circuló, se conocen muy pocos ejemplares. Escuchando yo entre piratas, me enteré de que alguien tenía una de ellas en Cuba, la trajo para acá para Estados Unidos. Y la moneda la tienen hecha talco, me cuentan rumores del aire que yo comparto aquí de fresco, pero nada, quiero enseñárselas, quiero compartir todo lo que conozca de esa moneda. La pregunta es, Eli, ¿en qué lugar, en qué seca se acuñaron estas monedas? Bueno, alguien dice que se acuñaron en Providencia, otras dicen que se dice que se acuñaron en Filadelfia, y lo más posible, la más verídica de todas, es que se acuñaron en Potosí. Esto aparece en este libro que le mencioné, The Coin Earth of Cuba, 1970 to Today. Ahí aparece esta información, pero ¿por qué no le ponen la seca de Potosí como se le ponían a las monedas de ocho reales de Carlos III, Carlos III, Carlos IV o Fernando VII? Bueno, la verdad, es un buen tema a investigar, no sé por qué no se le puso el mismo cuño, aquí solamente se le pone una P, y entonces al parecer esta P es de Potosí. Después viene el año, 1870, y Cete, el ensayador una vez más, Clemente Torretti, tuvo que haber sido un artista fenomenal, brutal, la belleza de estas monedas. Me cuenta este amigo que no fue fácil hacerse de ellas, eso es una tarea de coleccionismo de muchos años, que necesita uno tener mucha disciplina para hacerse de joyas como estas. Esta hermosa moneda se dice que la Junta Revolucionaria Cubana mandó ciertos personajes por el mundo a ver dónde acuñar dichas monedas. Se dice que mandaron a Lima, Nueva York, Filadelfia y cosas por el estilo. Al final, lo más posible es que se acuñaron en Potosí, como ustedes pueden apreciar, la P de la Seca y Cete del ensayador. Y la pregunta de por qué la P y no el símbolo de Potosí, que es la T con la P y todo ese símbolo hermoso, porque también las macuquinas, este mira, también se le pone una P, si mal no recuerdo, a las monedas de Potosí. Entonces, pues nada, parece que aquí se hizo esto, me hubiese gustado haber tenido el símbolo de Potosí, pero nada más se hacía eso para las monedas de 8 reales y cosas por el estilo, según tengo entendido. No estoy muy seguro y no quiero darle información incorrecta, pero creo que la moneda de un peso, creo que es de plata, según me cuentan, pero también se hicieron pruebas de cobre, por lo cual de medio peso, 20 centavos y 10 centavos. Entonces, una vez más, usted entra en internet, busca información, que allá afuera está todo, lo que tiene que es sentarse y hacer la tarea. Usted me dirá, Eli, ¿dónde puedo yo conseguirme una de ellas? ¿Yo quiero comprarla? Pues la verdad no sé, nunca la he visto en el mercado, no sabía quién tenía en las manos de él una de ellas, me enteré por sorpresa aquel día que las vi y aquí estamos haciéndole un video. Son monedas muy hermosas, son monedas muy raras, muy raras, esto es un coleccionismo serio. No estamos hablando del Penny de 1944, que tiene un rayón en un ojo, estamos hablando de historia de Antigua, 1870, que incluyó al padre de la patria, incluyó personajes históricos de Cuba, incluyó un verdadero tesoro, una verdadera cacería de monedas. Este pirata, honestamente, le doy muchas gracias porque me he dejado tomarme algunas fotos con estas monedas, se las voy a estar enseñando, como si hubiese tenido la Mona Lisa al frente. Por eso, les quiero contar cuánto vale cada moneda de esta. Eli, cada moneda de esta vale, mi amigo, lo que usted quiera pagar por ella. Ahora, estamos hablando de mucho, mucho, mucho dinero. Bueno, se le mando un cordial saludo de aquí desde el Galeón del Pirata de Cuba. Si quieres otros videos como estos, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbase, comparte el video. ¡SUSCRÍBETE!